Bueno, Blue. Cuéntame. Estamos listos, cuando estés listo. Bueno, no sé si... no sé qué pasará con Mero, pero... Denle nomás. Mero, tú narra la partida de Lucho. Ah, Lucho está hablando, pero no está hablando. Eso funciona con la voz desaguda. Está escribiendo. Eso no me sirve, Lucho. Lucho está escribiendo. Usa el TTS al Mero. Pero él ya está hablando, ¿no? Se le ilumina el micro. Yo no escucho nada. Tampoco. Ya no se le ilumina. ¿Ves? Tiene la voz tan grave. Traigan un perro. Pero es al revés. No digan a su perro. ¿Cómo es que al revés? ¿Lucho oye a los perros? No tiene que ser aguda. Ah. Oh, no. Pues se le fue lo macho. ¿Y lo omitri? ¿Se le fue lo omitri? No, Lucho. Dile a los del cuero que te acepten otra vez. A ver. No puedo leer tantas cosas a la vez. A ver. Esto para acá. Esto para acá. La grabadora de audio. La grabadora de audio no. La grabadora de partida. Ya está grabando. Ok. Y nuestras voces y tu voz. Mi voz y tu voz. ¿Sabes cuál no se escucha? La voz de Lucho. Pero al perro sí se le oye. Yo no escucho el perro tampoco. Yo tampoco. O no. Karo se escucha frecuencias aguda. Es el perro él que le está ladrando en la oreja. Karo es el perro. Entonces, a ver. Lucho se ha metido aquí porque sí. El colado. Porque sí. Porque Lucho siempre tiene que ir en contra de la vida. Ok. Bueno, entonces yo espero. Mero es el seiyu de Lucho. El traductor. Yo espero que Lucho haga lo que hizo Mero la semana pasada y le ayude a él con el desafío. Con su conocimiento. ¿Tú crees? Es más le vale. Oh, Dios. Mero está jodido. ¿Tanta fe le tienes? No, para nada. Pero mal le vale. Lucho. Lucho no. Lucho no nos interesa. A ver. Entonces. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Queridos manos. ¿Cuánto tiempo? Mira, lo del asqueroso solo sale para las cámaras. Vaya. Vaya. No, no es cierto. No es cierto. Vaya. ¿Veis cómo estaba ahí? No estaba loco. Si no hay una cámara presente, él no habla. Entiendo. Lucho. Él no habla así. Ya, ya he vuelto. Ya, ya he vuelto. Ya, hablar los perros para que me volvieran la voz. ¿Cuándo se fue? Nunca estuvo. Ya he vuelto a hablar. Ahora tengo dudas de si tu voz sigue siendo de hombre o no. No lo creo, la verdad. Se me ha recuperado de la gripe. Si me escucha más grave de lo normal es porque ya... Ya maduraste. Es porque en efecto ya maduré. Demonios, soy una fruta, ¿no? Más en todo. ¿Qué hemos dicho? ¿Desafíde la semana? Paparazzi, lo para normal. Ey, en este ya tenemos miniatura. Nos ahorramos algo. Tienes cámaras, luces y sonido. Averigua qué fantasma él. ¿Qué? En el PlayStation. O sea, que no tenemos más que para ver... En realidad tienes que editar la miniatura y quitar a Mero y poner al otro. Pero la del paparazzi yo creo que todavía no estaba jugando con nosotros. Estos se cortan en el guión para que no se den cuenta. No, no, hay que darle a listo otra vez. Ah, no, me confundí. Listo. ¿No estamos listos? Estoy listo. Listo. Ahora sí. Lo hemos hecho pruebas. A ver, esperemos que no me saque. A ver, de momento estás aquí. De momento. Eso, eso. ¿Qué genero ya no está aquí? ¿Qué genero ya no está aquí? Nos ha dejado encerrados. Nos ha dejado encerrados. Ya empezamos. Tú, ¿cómo estás viendo la partida, vamos? ¿Reiniciamos? Sí, otra vez. Mira ese lucho bien agudo. O sea, sabe que a la mínima le reemplazamos por Mero. Ahora tengo que mantener... Ahora tengo que luchar porque no me reemplace. Qué buena relación. Ahora no, lucho. Siempre ha sido tu lucha. Terrible, terrible. Bueno, es que antes no estaba... Antes no llegabas. Antes ya eras reemplazado. Antes ya eras reemplazado. No pueden juzgarme. El trabajo me mantenía ocupado. Que no podemos juzgarte. Te juzgo con salmón del lucho. Te juzgo hasta por respirar. Mira, aquí está Blue. Y estoy yo. ¿Cómo coño? Ya no estás tú. Hemos cargado instantáneo y tú has desaparecido instantáneo. Muy bien. ¿Esto qué significa? ¿Significa que Mero viene? Otra vez. Hola, YouTube. No, mentira. No. No soy un niño. Hola, YouTube. Es un día triste. Hemos perdido al mejor videojugador por lucho. Por lucho. Podrán haber perdido el mejor, pero nadie tiene más espíritu del juego. Sí, claro. Tú vas a ser el muerto. A ver, esto, esto, ¿qué cámara es? No es la que me gusta. A ver, había luces. Había sonido. Ah, tengo otra vez. ¿Te imaginas unos orbes a la primera que nada más entra? Oh, por favor. Estaría gracioso. O en el ático. ¿Eh? ¿En dónde? ¿Eso dónde? Aquí, 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 con Mero. Yo digo que... En nuestro sitio favorito. Yo digo que hagamos la regla de cuando, cada vez que se diga aquí, chupito. ¿Lo que suena es la máquina de sacar? ¿Qué máquina? Eso. ¿La lavadora? Ah, no, en la cámara. ¿La cámara suena? ¿Alguien ve la cámara a moverse? Ah, porque se la puede mover desde el camión. No, no, o sea... Pero no hay nadie en el camión moviendo, ¿vale? Ah, sí, el trípode. Sí. Como si lo estuvieran tocando todo el rato. Ah, está por alfombra. Ah, es que lo ven temblar. Sí, eso digo. La alfombra, la alfombra. Vale, que está mal colocada, ¿listo? Básicamente. Estaba sufriendo la pobre... Sonaba, ¿cómo que era? No hay huellas. Pueden quitar huellas. Me he comido una cámara. O sea, no me he comido la cámara. Tengo una cámara en la mano, no sé por qué. ¿Quién rompió la puerta y no ha sido Kirchner? Una Spirit y una... Yo, yo le estoy dejando. ¿Lucho sabe romper puertas? Siempre lo supe, señora. Ese era mi secreto. Y luego te pregunta cómo hacer una foto. Ey, tenemos mano de mono. Sí. Lucho se ha quedado sin cordura. Ah, demonios. Bueno, a mí me gustaron los juegos en difícil, así que no pasa nada. ¿Encontraron alguna prueba? ¿Por qué? ¿Orbes? Aparte de eso. Le gusta tirarle cosas a Lucho. He visto a Blu atravesar la puerta. Cero pruebas, pero cero dudas. Pero, pero, pero... Cero actividad también, actualmente. Pero no puede ser una sombra. Ah, no, por la luz. Socorro, socorro. Eh, me atrapó. Ha matado a Lucho. Ha atrapado... Ok, solo ha matado a uno por muerte. Sí, sí. Si no habría y muerde a uno. Solo ha matado a uno por muerte. Palabras sabias. Sí, Lucho. Hace una foto. ¿Por qué te ha rompido el cuello? ¿Ese era Lucho? ¿Por qué Lucho son hombres? Hola, ¿por qué estoy con dos hombres? En realidad son tres, pero Garus no está. ¿Qué te sirve de algo? No, Garus no es hombre. La mujer está en el camión. La otra mujer está en otro servidor. La otra mujer está en Costa Rica y no la dejan jugar. Pero... Está bien, Gari. Pero ya se va a poner skin de mujer. Está bien. ¿Tienes algo en contra de las mujeres, Lucho? Bueno, que todas te mienten, Garus. Todas te mienten. Vaya, hablo. Vaya, confesiones. Que me iba a esperar de... Que me iba a esperar de la pura pique. Exacto. Que no, que no. Pues... Ay, Dios, qué susto. Yo iba a decir quién ha revivido. Revívanme con la mano de mono. Señor, alguna prueba, algún... Y si salimos... No, no podía. Hemos dicho que no puede ser zombie. Hay un bote de cerveza en la escalera. Y se cambia de... De sala. A ver... Yo descartaría MF5. Yo descartaría... Huellas. A ver, si no escribe... Si no hay huellas... Si no hay dos... No había sal, ¿no? Solo puede ser un fanto. Pero habría que verle la boca. A mí me dice que es un yurei. Que alguien le mire la boca a ese fantasma. Terrible. Horrible, horrible, ahí. Está atacando, está atacando. Corran, 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 corran. ¡Eh, me agarró! ¿Le dice la boca? Ok, es un fantasma que ataca y se va. Eso nos dice algo... Eso nos dice la configuración de la partida. Sí, básicamente. Eso nos dice la dificultad en la que están. Me lleva. ¿Mato a alguien? Bueno, a mí. Oh, no. Venga, gato. Carlos, te toca. Venga, Garus. Tu partida. No, tú puedes. Te toca, te toca. No, tú puedes. Con ese fantasma, pégale. Yo míralo en él. Tíratelo, tíratelo. No es como tú, Lucho. ¿Cómo que no? Siempre se puede ser mejor. Huellas. ¿Hay huellas? ¿Va a ser un arma en pena? El que tenía lo de las huellas no invirtió. ¿Qué? La defensa ha roto la puerta y no había huellas. ¿La puerta ha rompido? ¿Tú? Es un ovaje. Es un ovaje. O sea, ha abierto la puerta rota. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta y no había huella. Y ahora la presa una huella. Es un ovaje porque es el único que puede. Nos vamos con ovaje. Hagamos caso. Hagamos caso al experto. Podrías ver la otra prueba, pero no sé cuál es. Eh, ovaje, ovaje, díese. Ovaje, díese de un fantasma. ¡Ay, Dios que suelto! ¡Me ha girado y Lucho está delante de mí! Cada vez suena más mentira. Nos engañó, era Hantu. ¿Lo dijo? No, Ari tenía razón. No, no puede ser. ¿Y no existe Blue? Vaya, Lucho, vaya. Tantas mentiras. No. Estoy listo. ¿No se engañó? Terrible, terrible. Que no los engañé. Que esa puerta se había movido. A menos que alguien la haya movido. Claro, claro. Claro, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? La luz está en el desvaneo. Claro, me entiendo. Oh no, desventaja de un teclado blanco. Se ven las manchas de chocolate. Seguramente otras manchas también se vean. Chocolate. Ah, bueno, y el pintaguña es rojo que no sé si terminó de secar, pero bueno. Eso se ve en cualquier otro lado. Cocholate rojo. Pintaguña. No tengo nada para detectar al fantasma de la mano. Solo soy yo y mi linterna. Mi linterna y yo. Y una cámara. La pata de mono. ¿A qué uso la pata de mono? Sí. Para ver dónde está, yo lo veo. Le hubieras pedido una prueba. Es verdad. A ver, yo entiendo que yo, porque llevo una cámara y dos porbes, no enciendo luces. Es peligroso, ¿por qué no las encendés? Yo voy con linterna. Tenemos linterna en la cabeza. ¿En la cabeza no? Pasando de la cámara. ¿Cómo queda? No, es una cámara, ¿no? Déjale Lucho B con la cámara en la cabeza. Yo no, está bien. No, que tenemos la linternita. No, no, esto creo, creo. Luego también. Es que sí, lo he hecho que sí. Es como el ovaque. Como el ovaque de antes. Alguien acaba de abrir la puerta. La de mi cuarto. Ay, verdad. Es un ovaque. Es un ovaque. Ha sido el janto por haberlo mal adivinado. Mal interpretado. Culpa de Lucho. No. Se le abra la puerta de la mina. Bueno, no hay urbes en absolutamente ningún sitio. ¿Será que está aquí? Define aquí. Pues aquí. Pito. Pito. Te elegía, además. Correcto. Lo que tienes es un concierto, hay que ir primero. Cierto. Diría que está aquí. Yo sigo sospechando que está aquí. Pero ni confío en Moni, es mi entornado. ¿Dónde es aquí, señora? ¿Dónde es aquí? En la cocina. En la cocina. ¿Alguien apagó la luz del segundo piso? No. No. Veo. ¿Por qué se han quemado? No es que se hayan quemado, es que ha tirado las luces. Que no es lo mismo, ¿no? Sí, ha tirado las luces. El fantasma. Ajá. Spirit. ¿Dónde? Y donde. Segundo piso al fondo. Coge ese cuaderno que estaba en la cocina, mujer. ¿A qué? Está atacando. Está atacando. Corran, 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 corran. Creo que era una mano. Corran, corran, corran. Mejor prevenir. Todos salgan de la casa. No, sí, ya estaba. Era una mano, era una mano. Lucho se encarga. Lucho se encarga de abrir la puerta y nos cierra. Y nos mata a nosotros. Para qué tener enemigos cuando puedes tener a Lucho? Pero si ustedes son mis enemigos, ¿desde cuándo yo soy enemigo? Encima Lucho hace de obstáculo y no nos deja abrir la puerta. ¿Le has dicho que estaba mero? Segundo piso al fondo. Spirit. Dinámicas me fastidió la computadora para que él juegue. En base al espíritu. Le pagó a Costa Rica para que no pudiera jugar. Descubrí. Eso no es muy difícil. Con lo vendía que es. Costa Rica suena fresca. ¿Tenemos dos? ¿Tenemos dos? Sí, lo he visto. Dos. Pues tenemos opciones. No voy a dar. Temperaturas no. Espectro. ¿Tenemos sal? No. No puede ser mímico y no hay orbes. Ese es un MF5. Ese es un MF5. Mira, Garus. Corre. Corre, corre, corre. Vente a la pantalla. Mira qué perfecto. Sí, lo es. Es un espectro. Corren. Salgan de la casa. Que alguien le ponga sal. Está atacando. Ah, no vale. Es mi venganza, Ari. Pues ya estaba en el camión. Ya voy. Que alguien le ponga sal a ese espectro. Tendría que ser un espectro y no tener sal. A lo mejor es la venganza de Blue. La hemos creído todos. Ahí no es. No era MF5. Eso sí sería una venganza. No, Garus. Tienes que tener más confianza. En Ari sí, en Lucho no. Sí, en Blue confío. Terrible. Bueno, dos más. Vamos, vamos. Podría haber sido una, pero Lucho no quiso. Todo mal. ¿Dañó? Siempre culpa de Lucho. Qué poca fe, Garus. No, no. Si es que te tuve fe. Ese es el problema. Sí, el problema es que te tuve fe. No pierdas la fe, Garus. No pierdas la fe. A ver, esto, esto y... La clásica. Vamos, rápido. No sé qué pasa. Está... La armada está. Ah, ahí está la trasera. Vamos. Voy. Si no quieras. Si no te diré que no vayas. De hecho, nadie iría. A ti. No, si no sirve de nada. Luego no encendéis la luz. Noviembre es un día, es un titulo. Prendido. Me hice chorando que todo... Ya, de manos. A ver. ¿Cuándo nos pondrán el... Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cuándo nos pondrán el... Hola. Hola. Y el hospital. Y la fábrica. Que hagan un orfanato. Uh, pero el San y Medo. ¿Hm? El San y Medo. Una guardería, maldita sea. A ver. Es que el Sony es... Un hospital. Bueno, sí. Una biblioteca. Una biblioteca. Quiero un edificio de 10 pisos. Con 20... Yo diría... Un centro comercial. Un centro comercial. Un centro comercial. Un centro comercial. Un centro comercial de niños y que suenan. Que hagan el wifi y que suene Taylor cada vez que ataque el fantasma. No sé por qué has dicho wifi y no he pensado en wifi. Un estadio de fútbol. No, esto no, por favor. Ay, que eres tú. Yo he detectado un son con esto y eras tú. No veo orbes en ningún sitio de la casa. Está en el segundo piso. Pero no sé qué puerta ha tocado. Creo que esta. ¿Quién era el de la linterna? Ultravioleta. Esta puerta, Lucho. ¿Aquí? Sí. Huellas. ¿Dónde? Eh, huellas. Aquí. ¿En el baño? En el baño de la segunda planta. No hay orbes. Me encanta ver cuando los muñecos se muquean. Se ponemos huellas y no hay orbes. No hay sus mímicos. ¿Hay un demonio? ¿Puente del gorio? ¿O no? El posible gorio. Me nos gusta. Con este lápiz, ¿no? Voy a llevar el otro dos. ¿Qué fue ese grito? ¡Ostras! ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Qué grito? ¡Ey! Han matado a Lucho. No, no, no. Pero no veo nada. ¡Socorro! Te van a matar. Sí, sí, ahora sí ya me entré. Es como... Es como... Es como un bobo... Imagínalo morirte. El 8S no es mi estilo. No. No. Necesito que me muevas un poco el sensor hacia donde están apuntando los dos. ¿Sí? Ahí. Justo, sí. Ha dibujado. ¿En serio? Sí. Sí. Pues ese escritor ya no puede ser Gorio. Me vale. Polter, demonio, Mayrin. Lo he hecho hasta el trabajo. Y no puede ser Dots tampoco. A ver, mi trabajo, mi trabajo. Quien es el camión, también quien mire el M. MF y el espíritu. Es lo único que puede decir. Está atacando. Está atacando. Mero, sal de aquí. Tarde. Ah, no, Mero. Escucho morir. Yo también. Lo veo morir. Ah, no, murió aquí. Lo que me sorprende es lo poco que ha intentado luchar, Mero. Me tenía rinconada. Podías escapar. Diría que espíritu no va a ser. O al menos intentarlo. Pues temperatura no lo podemos, ¿sabes? ¿Y qué nos quedaba? MF. MF puedes mirarlo en las pantallas. Ahí estoy. Ataca. ¿Está atacando? A ver. Sí. ¿Está atacando? Sí, está en el baño. Sí, te ataca, te ataca. Está en el baño, está en el baño. Salió del baño. Espérate. Ahora va para el baño que está en el fondo. ¿Está atacando el Utsu? ¿Era porque está atacando? Ahora está subiendo las escaleras de la... Ha dejado de atacar. Espérate. A la siguiente, yo estoy en la bandería. Si no se acerca ahí, no me digas nada. Porque es que me parece que no se lo escucha. A ver si vuelve a casar. O sea, si se acerca la bandería, te lo aviso. Si no, no digas nada. Aunque se está manifestando aquí, probablemente me pueda atacar. Voy a salir de aquí. O sea, por eso. Puede que no sea Walter porque no lo he visto tirar las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuánta actividad. Ataca. Está atacando. Vale. Ha salido del baño, ¿eh? Bajo las escaleras. Primer piso se fue. ¿Vuelve a subir? No, está en el primer piso. Ha dejado de atacar. Es que no es... Porque ya he hecho una mani donde estoy. De bueno, me tengo que mover cada vez que haga mani. Porque se manifiesta a mi lado, justo. ¿Eso es normal en algún fantasma? ¿Las manifestaciones en la nuca? No lo sé. Podría ser un Polter, hagan un montón. Ataca, Blo. Ok. Salió del baño y se va para abajo. Primer piso. Vale, no. Escucho su pisada. Escucho su pisada, lo supo. ¿Demonio o Polter? O demonio. Demonio o temperaturas. Polter, que hagan el montón. Aunque he visto que... Le he visto y no es que... No siento que haya tirado ninguno. ¿Demonio? Tira, sí. Revisen alguno o todos los objetos. No atacó en ningún momento cuando ustedes están todavía muy encima de la cordura. No. Teníamos inmunidad también. Ya, pero la pena... Ayúdame con el montoncito. Ah, es que apenas se acaba y el fantasma puede aprovecharlo, lo va a aprovechar. ¿O no? Y luego los fantasma son unos hijos. Esa no, señora. Mira. ¡Ey! ¡Qué perfecto! Justo, además. Pero pone Miley. Pero esto es un Miley. Pero esto es un Miley. Pero esto es un Miley de entonces. ¡Oh, Dios! Vaya. Lo que creían que no era Miley. Lleva Juan Carlos a veces. Porque sí le escuchaba, pero ahora tengo mi... ¿Cómo demonios sé cuándo se escucha y cuándo no? Ya no entiendo la verdad del Miley. Pero es un Miley. Aprovecha la linter. A lo mejor tienen que haber dos. Si te ataca a ti, tú le escuchas y yo no. Y algo así. No, se supone que es por distancia. Eso, eso. No, vamos con Miley. La pelea está, Miley. Lo logramos. Vamos. Vamos. Vamos, la última. Tercera. Tercera partida. No sería necesario si no fuese por lucho. Que no... Que no trastroques la moral, Garus. Vamos. No te concentres en el pasado, Garus. Eso te hará daño. Si fallamos, lo he hecho. Lo juro. Lo echaré. Aunque no sea mi culpa. Que no dice. Lo echaré si fallamos. Ah, ¿dónde va el...? Ah, debajo de las escaleras. Segundo piso. Habitación del fondo. Izquiada. Delante del baño. Hay orbes. Aquí. ¿Qué hablas de traste? Segundo piso. La habitación del fondo. Hola. Ah, ¿dónde está la radio? ¡Y déjale! Me voy a romper la puerta. Y rompes el juego. Rómper a todo el lucho. Ah. Ya la pum nos explota el juego. Tumba la casa, digo nada más. Esa de lucho, Smash. Recuerden a Jorves. Es verdad. Y recuerden, si fallamos, he hecho a lucho. Lo he hecho. Eh... Es un muy mal lugar para verlo aquí. Mira la... Mira la... Mira la... La ultravioleta. ¿Dónde está? En la habitación. En la cámara. También tengo. No. No. No se apareció el posto, ¿verdad? Interacción de bonos. ¿Pero había o no había? No hay huellas. No. ¿No hay huellas? ¿Dónde se ha parado? No. Pero... Es que estamos en huellas. Donde se para no le pone huellas. Sí. Si no hay huellas, no puede ser mímico. Escritura. ¿Escritura? Tengo que poner un papel. He escuchado un cuaderno. ¿Dónde estás? Aquí. Este. Eh... Pesadilla. Revenan. Adiós de una fotobluc. La cámara está ahí arriba. Espérate. Estoy abajo. Hay una cámara. Tengo que hacerlo por ahí. Porque tengo que... Entonces no puede ser ms. No. Espíritu. Perfecto. Es una pesadilla. Uh... Vámonos. Háganle foto al cuaderno. Y... Ataca. 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 Mero corre. No, la puerta está abierta. La puerta está abierta. No, era mal. Felizmente era mal. ¿No está instabolado? No. Vale. ¿Te imaginas? Lo mató tan rápido que no dio tiempo para vuelto a cerrarse. Ah, la puerta está cerrado. Yo me lo creería. Ah, bueno. ¿Qué cosa era? Eh... Una pesadilla. Qué desgracia. He encontrado los orbes. He encontrado... La escritura. Y mero la espíritu. Y Lucho se va a salvar. Me quedé. Ey. Yo he puesto el cuaderno. ¿Qué qué desgracia? Claro, claro. ¿Puedo echar igual? Me da igual, Garus. Que ya acabamos. ¡Vamos! Pero podemos jugar sin ti. Podemos jugar sin ti. ¡Uh! ¡Leche! ¡Me ha echado el cabrón! ¡Qué perros tegas! Bueno, Blue. ¿Aún es prontito una peli? No. No. ¿Quieres hacer tres más por los cajas? ¿Los pelis? Tengo una serie que terminar. Sí, eso después de la serie. Las diarias. ¿Qué diarias que dices? Sí, eso después de dar un poquito más sobre tuCHO ¡Pantito! 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 Gracias.